Hola, somos Rocío y Javier. Hace un año vendimos nuestro piso en la ciudad y compramos esta casa de campo en el sur de España, Andalucía, Cádiz. Sin experiencia ni conocimientos previos, solo ganas de aprender y venciendo el miedo a los cambios. Perseguimos el sueño de una vida sostenible y lo más autosuficiente posible. Con este canal queremos compartir con ustedes cómo está siendo nuestra experiencia de cambio. ¿Nos acompañáis en este camino? Bienvenidos a La Mano Abierta. Buenas tardes amigos y amigas. Domingo 1 de septiembre. Tenemos que esperar a que el calor amaine para poder trabajar. Vamos a pasar el cortacésped. Hemos montado aquí el baúl para ponerlo ahí, para las herramientas de huerto. Ya os lo enseñaremos. Hay cosas que no grabamos porque nos parece que no tiene mucho interés. Sigue en buenas condiciones el arce que queremos plantar. La compostera está hasta arriba del césped que corté ahí, de toda aquella sección de la casa. Ahora toca esta. ¿Veis el récord? ¿Qué pasa chiquita? Bueno, y ya ha bajado. Ya ha bajado. Estaba por aquí y ya ha bajado. Así que el compost se saca por debajo que ya. Abajo está. Habrá que sacar de ahí. A ver cómo está. No sé qué pinta tiene eso. Informamos. Vienen cosillas. Ya os contaremos. Porque tenemos relación con unos amigos que viven por ahí. Viven por ahí. Y estamos haciendo cosas juntos y bueno, ya os contaremos un montón de cositas. Que estamos, en los que estamos pensando y estudiando y... Y bueno, estudiándolos, básicamente. Para ver si se lleva a cabo o no. Me voy a poner aquí con la película esta. Y a ver si me da tiempo a hacer esto antes de que se me vaya el sol. Y ya está. Y mañana os contamos más cosillas. ¿Vale? Lo dicho. Hoy es domingo, 1 de septiembre. Las granjas ya mismo están. Aquí viene cargadito. Estas naranjas son muy ricas, muy ricas. ¿Veis la paja? Que aún no la hemos distribuido. Porque no hemos parado. Parado de cachondeo también, ¿eh? Que hemos ido a conciertos, en fin. Fiestecitas. En fin, ya vamos relajándola un poco más. Mica. En fin. Os contamos. Voy a pasar el cacharro. Gracias. Y ya. Gracias por ver el video 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 No se sabe ni dónde está el suelo Yo no sabía No se sabe... Aquí estaba... Aquí estaba... No parece que haya... Que haya más, ¿no? No... Estaban ahí en la ollita metidos Que lo raro... Que lo raro es que no estuviera seca... Bueno... 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 Y fijaos... Y fijaos... ¿Qué? Sigue allí el gallipato... Ya no está... ¿No? El gallipato tampoco... Ya no está... Ellos se van... Claro... Ellos se han ido ya... Ya le hemos quitado... Allí habiendo hierba fresca... Sí... Eso está... Mira... ¿Ves eso de allá atrás? De allá abajo... Sí... Eso está con agua... Húmedo... Bueno... Seguimos... ¿Has visto la compostera? ¿Cómo está? No... Mira... Mira... ¿Hasta arriba? Hasta arriba... Hasta arriba... Hasta arriba... ¡Futuro compost! ¡Futuro compost! Una piedra... ¿Cómo ha llegado una piedra aquí? ¡Me la he llevado! Bueno... Seguimos... Aprovechando la fresquita que cada vez... Es menos tiempo... Seguimos cada uno con nuestros menesteres... ¡Vamos! 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 Dalas oteando el horizonte pues en un ratito toda esta grama estaba ahí aquí está Lemur tranquilito y se está yendo al día vamos a hacer una tirada de cositas fíjate todo esto hay que limpiarlo también, a mano hombre, dejadlo todo despejadillo aún faltan cositas por aquí sin que hay curro como siempre hay curro así que, ¿ves las mimosas por donde salen? esto es mimosas por todos lados por todos lados invasión la compostera a tope bueno, a tope no, mañana estará a tope mañana estará hasta aquí y una montaña aquí así que nos despedimos del día vamos a tirar fijaos qué cielo qué cielo más bonito si ya veis ya no se pone naranja aquello se pone aquí un poquito más para acá se va el verano pero sigue siendo igual de precioso qué pasa niebla qué pasa chiquita qué te pasa sí qué pasa sí sí Gracias. Bueno, aquí estoy, que he empezado la tarde, el ratillo de la tarde, organizando un poco el porche, iba a limpiar cosas y tal, pero una cosa a otra como las locas, porque veo siempre algo que hacer en otra parte, total, que dejo las cosas a medias. He venido aquí al lado de la compostera y he visto que esto está, la mimosa, pues está saliendo por todas partes y esta es la zona de aloe, que quería poner, de aloe, de calanchoe, de esas plantas, ¿vale? Esta también, que la trajimos de un paseo, que estaba por ahí suelta, se ha puesto más o menos grande y bonita, pero, como digo, la mimosa se está comiendo todo y están saliendo aquí, pues, multitud de arbolitos de mimosa, así que, pues, nada, me he quedado, he dejado lo que estaba haciendo y me he puesto aquí a retirarlas un poco, porque, eso, están invadiendo y me hace gracia porque la mimosa, que es muy buena para aportar nitrógeno a la tierra, sí, todo lo que queráis, pero, ¿cómo se controla? Porque, porque estás constantemente haciendo esto o no te sale nada más que mimosa, no sé cuál es lo que he puesto de experiencia con la mimosa, en fin, crecimiento rápido y, y quitar constantemente, para que no te salga por todas partes, además, bueno, la grama que va saliendo por aquí, igual, pues, estoy quitando lo más, lo que veo más gordo, habrá que reestructurar, eh, en la, en las plantas, porque no sé por qué motivo, en algún momento, algo ha tirado el este aloe, y, fijaos, vamos, que ha salido solo, así que, bueno, yo creo que esto es totalmente recuperable, una pena, pero es que estaba, no sé si habrán sido las gallinas, o se le ha dado un golpe con algo, y, está, así que, que hay que plantarla, y también nos habían regalado, un, otro tipo de aloe, que lo tengo, ahí a la espera de, de encontrar, de, de ponerlo, también, entonces, bueno, fijaos, eso, y, comido por la mimosa, esto, por la grama, después de una trabajera que nos dimos, de mis hermanas y yo, en, en dejar esto, pero bueno, hay que estar constantemente haciéndolo, claro, y, en verano, con el, con el calor, pues, bueno, se han ido dejando cosas, y ahora vamos a ir aprovechando, la bajada, un poco de temperatura, que no es que sea, mucha todavía, pero, pero bueno, al rato, se va, se puede ir haciendo, eso es lo que, lo que os puedo contar, veis, como veis, la grama, está, que se lo come todo, Javier sigue con el césped, y, por aquí no se puede pasar, habrá que quitarlo a mano, no, Javier, si, mira como se, ya, mirad, veis, estos, aquí, arbolitos de mimosa, por todas partes, las grama, en fin, y esta, estos aloes, pues, que salen como pueden, y llevamos, un, una rachita, de vidrios, así en verano, pues, que es un poco, no mostrar nada extraordinario, sino lo que se, lo que se hace, la rutina, es un poco, ¿no?, porque, para los extraordinarios, pues, hace falta, quizás, otras condiciones, por lo menos, lo que tenemos pendiente, entonces, pues, bueno, ya que veáis, también, que esto es parte de, de la vida en el campo, hay una rutina, que hay que, que mantener, y quitar hierbas, y limpiar la zona, bueno, y limpiar, la limpieza de la casa, la limpieza de los exteriores, eso, para que os lo vamos a enseñar, si todos sabemos lo que es, ya está, aquí, los gatillos, estaban tardando, porque estaban durmiendo, luego por la noche, no los dejan dormir, porque además, han roto la mosquitera, y han aprendido a entrar, y salir de la casa, así que, ya de hecho, algunos, hasta sabe abrir la ventana, cuando nos cansamos, y derramos, pues, ellos, abren, y entran, nos despiertan, después de saltarse, de dormir de día, fijaos, mirad, esto, arbolitos, de mimosa, veis, casi nada, pues como he hecho, un montón, menos mal, que salen, relativamente bien, las raíces, no, no se asientan demasiado, tardan un poquito, sale el arbolito, pero, pero, eso, se puede quitar, si no, tendría que estar con la soleta, quedándole, que es más difícil, en fin, los aloes, para tenerlo, para, bueno, para todo, la verdad, que los aloes, se aprovechan, para todo, incluso, poco los aprovecho yo, porque no encuentro el momento, pero me gustaría, yo, sin cremas, ni nada de eso, te pones tu aloe, fresco, o te haces tu, tu cremita, combinar, con otras cosas, bueno, pues ya está, hasta aquí, hemos llegado, ¿qué? algunos arbolitos, se niegan a salir, son más grandes, aunque en general, ya digo, que salen fácil, ¿ves? Vamos a coger manía, la mimosa, pero bueno, aquí viven, aquí es donde viven, unos pocos de, de camaleones, cualquiera, le quita eso, a Javier, no, las aromáticas, hay que, hay que, buscar otra manera, como lo estábamos haciendo, no, no estaba bien, no, pero de eso se trata, de, de ensayo, error, a veces, supone tiempo, a veces tiempo y dinero, y, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? pues intentaremos, pensar y reflexionar las cosas, también, conforme vayamos aprendiendo, y vamos perdiendo menos tiempo, menos dinero, la grama, Javier, tú querías dejar esta grama por aquí, pero eso así, no, no, esto es horrible, mira, mira, la grama buscando, buscando camino, Dios mío, ¿me vas a ayudar? ¿me vas a ayudar? ¿me vas a ayudar? yo creo que el nombre de hipo, no le gusta ni a él, Javier, hay que me va a ahogar la aloe, esta grama, ¿por dónde va? es que está ahogada, por una de las leyes, la grama, no es más que son 10, pero ya digo, que había, he dejado las de cosas, y aquí estoy, total, por todos lados, siempre se adelanta, pero vamos a ver, está bonito, hasta las malas hierbas a veces, dice tú, mira cómo está todo, pero en realidad, cuando, cuando se quita, las malas hierbas, que descubre la planta, que realmente quieres que esté, vistosa y eso, pues, te das cuenta que, que es necesario, vamos, que es necesario, me estoy cargando algunos aloe, me vais a perdonar, y tú, ahora, vamos, loco, ¿Puedo ponerlo? ¿Ya? ¿Puedo poner los acertores sin tener... ¿Esto bien? ¿Ya, ya? ¿Avisa la montañera? Sí. Habla, enseña, recibe. El césped. Es que no estamos hablando de 500 metros de parcela, sino de 2.800. Y bueno, que si lo hiciéramos a menudo, pues seguramente nos pasaría esto. Iría más poco a poco, pero como no se tiene todo el tiempo del mundo y las inclemencias del tiempo no nos permiten a trabajar en verano demasiado, pues esta es la realidad. A consecuencia, pues bueno, no pasa nada. Ahí está. Y queda todavía. En esta parte de la grabación olvidé que la única que llevaba el micro era Rocío, el micro de solapa, y al alejarme de ella, pues yo no sonaba. Os contaba que este peral había que hacer una gran poda y que los caquis estaban por madurar. Aquí también hay una bola. Aqui también hay una bola. Oye, aquí me quedó. Aquí también hay una bola. Bueno, esto he sacado en un ratito, en 3 gramas y mimosa de ese trocito, ya iremos poniéndolo bonito. Y podría seguir tirando y tirando, pero va a ser que, creo que por ahora está bien y me voy a poner con lo que estaba haciendo, que también es necesario. Pues allí al saco, pero hay que llevar, ya están otra vez las gallinas entrando en el huerto, las he echado. Las he echado, porque se están, vamos. Pero ¿cómo se sube ahí? No, porque esa es la puerta, esa es la puerta. Rita, no te metas. No, lo voy a dejar aquí, ¿no, Javier? Esto es para subirlo arriba, al montón. ¿No? ¿Para qué le voy a llevar el saco? Buena pinta, ¿no? Esperemos que sobreviva. Ya, ya lo grabaremos cuando lo trasplantemos ahora en otoño. De momento está aquí, para que lo estamos acondicionando. Yo creo que tirará. Bueno, vamos a continuar lo que queda de luz. Allí está la... El corto césped. Aún queda un poquillo. Y aquí quiero poner esas piedras que están aquí. ¿Veis las piedras que están aquí? Pues quiero... En este naranjo. Hacer... Limpiarlo en un círculo. ¿Qué haces? Poner un trozo de malla antiyerba. Ponerle... Hacerle un círculo de piedra grande. Y dentro... Piedrecitas chicas. De estas, creo. No sé si eso va a quedar bien. No sé si va a quedar bien. Pero... No sé. Lo intentaré. O cobertura, o... No sé. A ver qué... A ver qué hago. Bueno, vamos a continuar. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué está comiéndose? Oro y comiéndose la nepeta. ¿La nepeta? Directamente. Claro. No es que se resfriegue ni nada. No, no. Comiéndosela. Así como voy a tener nepeta para mis infusiones. Loco. Oh, mira. Está todo tronchado. Pero esa no es la marihuana de los gatos. Claro. Pues se va a poner ciego, ¿no? Que yo... Para allá, ¿no? No sé. Me gusta. Está claro. Vaya tela. ¿Eh? Está... ¿Te va a enganchar? Ahora sí. Corto. A ver si vamos a hacer un drogadicto aquí ahora. Bueno, venga. Corto ya. Mira, mira. Todo, mira. Va a atacar, va a atacar. Va a atacar. Mira, mira. Esa ha tambaleado y todo. En fin. Bueno, sigo. Venga, sigo yo también. A veces pienso, estaremos seguros de nosotros, y busco la raíz de ese gran sauce, que es el cariño que te tengo. Estaremos seguros, y es la tierra, fiel trabajada tierra, la que busco. La combatida tierra que soporta un día y otro y otro nuestra sombra.